Tú, sí, una cosa grande para mí, una cosa que me bajan por otro, una cosa que haces tú, guárdame, me enamora así, guárdame a ti. Murría, ¿sabes una cosa de ti? ¿Por qué, guárdame a ti, guárdame así? Sí, seguro que te siento moriré, no me dijo, no me dijo, no me dijo, no me dijo. Y capim a te que, es decir, una nota sola, sí, tú estás tremendo mal. Dime que me voy a tener conmigo, 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 odié pena a ti. Dime que me voy a tener conmigo, 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 conmigo. Dime que me voy a tener conmigo. Dime que me voy a tener conmigo, 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 odié pena a ti. Dime que me voy a tener conmigo. 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 Dime que me voy a tener conmigo.